El tema que tenemos en esta noche le hemos titulado Cristo el pan de vida y es parte de una serie que comenzamos a desarrollar ayer que el tema digamos que dirige todo esto se llama Cristo y los tiempos bíblicos el día de ayer estuvimos reunidos compartiendo alrededor o sobre la Pascua es decir como Cristo es el Cordero de Dios y hoy vamos a compartir un poco con respecto a panes sin levadura para aquellos que nos visitan aquí queremos ser lo más didácticos para que se pueda entender el tema es un tema que no se habla mucho no se enseña pero como todo en la escritura tiene que enseñarse y tiene que dársele pues el lugar que merece tenemos una agenda que vamos a estar desarrollando y vamos a hablar un poco sobre sobre la fiesta de panes sin levadura como ya lo dijimos pero primero queremos hacer un pequeño intro no tan amplio como el que hicimos ayer para poder entender dónde encaja este tema y después ya adentrarnos justamente en lo que es la enseñanza del mismo vamos a ver bueno pues qué es panes sin levadura vamos a ver también la historia de la misma es decir cómo fue que se constituyó esta cómo se guardó a lo largo del tiempo el cumplimiento en Cristo de la fiesta de esta santa convocación y luego qué relevancia tiene esto para nuestros días es decir nosotros como cristianos hoy que no somos parte de la comunidad israelita cómo se supone que nosotros debemos entender esto tenemos que hacer algo no tenemos que hacerlo etcétera entonces vamos a verlo hoy como pueden ver en esta diapositiva que estamos presentando por acá las santas convocaciones nos enseña la escritura son siete es decir hay siete eventos que los llamamos eventos fundacionales o santas convocaciones que en la palabra de Dios podemos encontrarlos en Levítico capítulo 23 y los cuales nos dibujan un esquema un orden que Dios le transmitió al pueblo de Israel después de que él lo sacó de Egipto en el momento que él lo saca entonces constituye esta seguidilla de eventos o de santas convocaciones y la intención que éstas tenían decíamos que era transmitirle al pueblo de Israel acerca de los atributos de Dios de las características de él de su naturaleza a esa primera generación que obviamente estaba viviendo todo de testigos presenciales era algo impresionante pensémonos por un momento pues haber salido de Egipto ser esclavo con tu familia luego que el señor abra el mar y lo saque por allí fue algo impresionante pero esa generación se iba a acabar e iban a venir otras entonces Dios establece este sistema para que de una manera recurrente durante el año ellos estuvieran que reunir estas siete veces y entonces ese mensaje que cada una de estas santas convocaciones transmitía pues les quedara claro y que sus hijos sus familias nuevamente pudiesen recibir esa enseñanza en Levítico 23 nos encontramos la distribución de esas fiestas como tal entonces hoy vamos a ver un poco como pueden ver en este diagrama que está por acá la segunda voy a ampliarlo ustedes pueden ver siete bolitas por ahí que son las siete fiestas voy a ampliarlo para poder explicar un poco cada una de estas y qué es de lo que estamos hablando entonces como ustedes pueden ver aquí vemos que abajo nos dice Nissan, Nissan, Nissan no es que estamos respaldando y haciéndole mercadeo a la escudería de Nissan para nada, Nissan es el mes bíblico en el cual esta fiesta acontece veíamos ayer que nosotros como hijos de Dios y de este lado en Occidente tenemos un calendario que se le llama el calendario gregoriano es un calendario que fue establecido por el Papa llamado Gregorio es un calendario solar en el cual los días empiezan a la medianoche y básicamente está establecido de esa manera inicialmente no habían 12 meses, primero eran 10 si vemos por ejemplo los meses octubre, noviembre, diciembre nos habla como de 8, 9 y 10 pero casualmente diciembre es el número 12 es un calendario que fue hecho por hombres y se fueron añadiendo meses y días para poder completar ese ciclo que le tomaba la tierra y era alrededor del sol un calendario basado en el sol pero el calendario que el Señor establece en la escritura es un calendario solar en el cual los días comienzan a las 6 de la tarde nosotros podríamos preguntarnos aquí, ¿qué hacemos? ¿nos vamos a regir con el calendario lunar? ¿cambio la fecha de cumpleaños? no, no necesariamente vamos a mantener nuestro calendario normal pero es importante que tengamos una noción de los tiempos bíblicos es decir, cómo la Biblia emplaza cada uno de estos acontecimientos y obviamente cuál es el mensaje que transmiten para que nosotros hoy como creyentes, no como israelitas pues podamos ver cuál es la relación que tiene la obra de Cristo con cada uno de estos acontecimientos porque hay una relación y un significado del día de ayer pudimos ver uno muy claro cuando se nos habla de la Pascua que se nos habla del Cordero de Dios y como Juan el Bautista cuando ve a Jesús venir en el momento señalado él dice, he aquí el Cordero de Dios y al decir el Cordero de Dios y no el, no sé, el venadillo o el cervatillo del desierto él estaba refiriéndose a algo usaba un lenguaje obviamente contextual y era de esa fiesta, de la Pascua es decir, Cristo representa todo lo que en esa fiesta ellos hacían para tener el perdón del año pero ahora él es el Cordero de Dios que nos brinda a nosotros el perdón quien dice amén y quien le da las gracias al Señor por esa gran obra no tenemos nosotros que ir a buscar el corderito perfecto todos los años para ver cómo hacer las cosas es más, como gentiles no hubiésemos tenido ni siquiera el acceso a eso pero en Cristo sí hoy tenemos acceso a las bendiciones al pacto ha dado a Abraham por medio de Jesús, de la fe en él dice la palabra que somos bendecidos en el creyente Abraham ahora bien, volviendo al tema entonces vemos que el día de ayer fue 14 de Nizam hoy, pues es 15 y vemos que al día siguiente entonces de Pascua Dios establece esta fiesta para ellos es decir, cuando los saca de Egipto en esa primera noche, en esa primera Pascua él les dice a ellos que preparen este animalito que lo tenían que comer de cierta manera y al día siguiente pues era la fiesta de los panes sin levadura esa fiesta se extiende por 7 días y durante esos 7 días el Señor les transmitió a ellos digamos que una serie de instrucciones que debían seguir con respecto a cómo guardar esta fiesta tenían que ser una limpieza en sus casas y eso tiene un significado para nuestros días también que lo vamos a ir desarrollando conforme avanza la enseñanza pero podemos ver aquí que panes sin levadura pues se comprende de 7 días del 15 al 21 de Nizam era el día siguiente de la Pascua y después de ella es decir, al día 16 seguido en paralelo mientras ocurre panes sin levadura también se da primeros frutos entonces son 3 fiestas que van seguidas y luego panes sin levadura se extiende por los otros 6 días restantes estas 3 fiestas esta primer triada está ubicada en la estación en Israel que se conoce como primavera y las otras están ubicadas en invierno ahora bien ¿qué tiene esto de importancia para nosotros hoy? que esas 4 que ustedes pueden observar sí, pueden observar ahí Pascua panes sin levadura primeros frutos y Pentecostés estas ya se cumplieron en el ministerio terrenal de Jesucristo es decir mientras Jesús estuvo aquí en eventos importantes de su vida en la tierra estas 4 fiestas ya se dieron vimos ayer Pascua ¿cuándo se cumplió? pues obviamente en la muerte del Señor él era el Cordero de Dios perfecto sin tacha que tenía que morir por los pecados de la humanidad ¿cómo se celebraba esto en el Antiguo Testamento? bueno, estaba este sumo sacerdote que dice que entraba una vez al año y él hacía expiación por los pecados del pueblo ahora para nosotros Jesús es nuestro sumo sacerdote el Cordero de Dios hoy vamos a ver panes sin levadura y mañana vamos a ver primeros frutos luego 49 días después de hoy desde ayer 50 exactamente venimos a ver Pentecostés que de pronto usted lo ha leído en el libro de los hechos está registrado cuando nos dice que los apóstoles los que estuvieron con el Señor y un grupo de hombres estaban reunidos en un aposento alto y no fue un día digamos al azar casual que Dios escogió para que se derramara sobre esa primera audiencia el Espíritu Santo Dios no lo hizo a la suerte Él les dijo a ellos ustedes quédense juntos orando hasta que sean investidos de poder de lo alto más no les dijo el día pero el Señor sí tiene un calendario en el cual hace las cosas y en el día exacto en el cual ellos estaban allí reunidos orando no sabían cuándo se iban a dar las cosas en ese Pentecostés viene el Señor y derrama el Espíritu Santo sobre toda carne que bendición a partir de allí nosotros como gentiles como la comunidad internacional y esas personas comenzaron a experimentar algo que no lo vio ni Moisés ni David ni ninguna de las personas en el antiguo pacto que exactamente que el Espíritu de Dios viniera a residir a lo interno de un ser humano y eso es algo pues muy valioso porque en el pasado nosotros podemos leer que por ejemplo dice la Escritura cosas como estas y el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y entonces Gedeón hizo eso o el Espíritu de Dios vino sobre Sansón e hizo estas cosas era algo circunstancial les daba una capacidad especial pero no les atribuía a ellos regeneración porque no residían ellos que es lo que nosotros si tenemos hoy y que vamos a ver un poco mañana y en 47 días cuando veamos Pentecostés es decir esa bendición que usted y yo tenemos de que el Espíritu Santo esté aquí de que podamos escuchar la voz de Dios de que nos diga hey esto no está muy bien o esto sí siga invirtiendo aquí esa operación del Espíritu Santo divina y única somos nosotros la comunidad del Nuevo Testamento los que lo podemos experimentar y tenemos que apreciarlo pero también entender el orden de Dios de cómo ese Espíritu fue derramado porque podemos ver aquí que Dios no hace nada como al azar como así al aire que caiga no, Él tiene un calendario tiene un tiempo en el cual hace las cosas y entonces nosotros de la misma manera que tal vez usted en su empresa tiene un calendario civil un calendario fiscal ¿verdad? en el cual se cierran se hacen cierres contables y tenemos un calendario normal como creyentes tenemos que tener un vistazo un cross check del calendario bíblico para poder entender bueno, qué cosas está haciendo Dios porque esto es importante cuando el creyente ahora estaba hablando con una persona y me comentaba cómo casualmente hace 22 días se vio motivada por el Espíritu Santo a estudiar de los tiempos bíblicos sin saber ella que íbamos a ver este tema usted se va a dar cuenta cuando uno comienza a revisar esto cómo hay acontecimientos en la vida del cristiano pero también a nivel mundial que tienen un paralelismo con el calendario bíblico lo podemos ver por ejemplo en los ataques de Nabucodonosor al pueblo de Israel en la guerra de los seis días de Israel en la constitución del pueblo cosas que se dan en el mundo es decir movimientos macro están en una relación uno a uno con cosas que la palabra de Dios nos enseña que Dios hace ¿amén? ¿qué nos dice la escritura con respecto a esto? que nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos ¿de qué tiempos nos está hablando? pues obviamente no nos habla de los tiempos del mundo nos habla de sus tiempos que es lo que Dios quiere de nosotros entonces cuando Jesús muere resucita les dice que se queden reunidos y orando unánimes hasta que sean investidos de poder de lo alto viene Pentecostés y después de eso digamos que queda lo que llamamos nosotros un paréntesis que lo veíamos ayer un poquito voy a devolverme aquí para que ustedes lo puedan observar y ese paréntesis en el cual nos encontramos acá esa fila blanca que usted puede observar allí es el periodo de la iglesia hoy es decir es el tiempo en el cual nosotros somos esos obreros que la palabra de Dios dice que son pocos que oremos para que Dios envíe obreros a su mies esos obreros que estamos hoy trabajando para que la cosecha esté lista y se pueda recoger este es el tiempo en el cual hay que hacerlo es decir estamos entre literalmente dos grandes movimientos como lo podemos ver en el punto 4 y en el punto 5 es decir después de Pentecostés que fue derramado el Espíritu de Dios este tiempo actual hasta la venida del Señor que nos dice el apóstol Pablo lo siguiente y en la final trompeta entonces según abrir y cerrar de ojos los cielos serán removidos y se derramará lo que Dios tiene para el ser humano es decir la segunda venida de Cristo Jesús ¿por qué el apóstol Pablo va a decir y a la final trompeta? ¿por qué no dijo y cuando suene la flauta o cuando no sé porque está refiriéndose a un tiempo profético que la palabra de Dios aquí apunta a la final trompeta es decir el tiempo de trompetas que justamente la escritura nos enseña que es pues el cambio de año bíblico después de que esto acontezca entonces va a venir el juicio de Dios a las naciones y estaremos con él quien anhela ese espacio amén ok entonces veamos hoy un poco con respecto a panes sin levadura es decir ¿qué es panes sin levadura? ¿por qué nosotros tenemos que comer panes sin levadura? no se refiere a que tenemos que ingerirlo no tiene que ver con algo pues natural para esta nación pues si lo fue es decir para Israel como decíamos es una de las santas convocaciones y tenían que observarla por siete días a nivel de instrucciones el señor les dijo a ellos que tenían que sacar de sus hogares todo lo que pudiese leudarse y la levadura también entonces comían panes como usted lo puede observar al lado derecho en esa foto que está por allí que es como una galleta soda una galleta perforada la razón por la cual tenía que ser un pan sin levadura era doble la primera razón es porque cuando él lo saca de Egipto les dice que ellos estaban preparando el cordero no les iba a dar tiempo de que el pan leudara entonces el pan tenía que quedar así sin levadura porque esa noche iban a salir y dice que iban a salir rápido pero después de esto la segunda razón es que la levadura tiene un significado y es que lo vamos a ver un poquito más adelante que la levadura simboliza pecado espiritualmente hablando la levadura tiene esa capacidad de caer en un elemento en pan o en lo que se coloque y comenzar a inflarlo y es que así trabaja el pecado en la vida de las personas usted lo ve y lo ve como algo pequeñito no es una mentirilla blanca es una cosita que no afecta mucho pero cuando usted se da cuenta de esa mentira llevó eslabonado un montón de asuntos que se empezaron a amarrar y leudó un montón de cosas la palabra de Dios dice que un poquito de levadura leuda toda toda la masa entonces ese es o esa es en esencia y sustancia gran parte del mensaje de lo que vamos a ver que nos transmite a nosotros panes y levadura hoy un texto base para poder ubicar lo que estamos hablando le invito a que lo busque está en éxodo éxodo capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 20 aquí se nos habla el momento el momento en el cual el señor les da a ellos las instrucciones y cómo se constituye esta fiesta éxodo capítulo 12 del 15 al 20 los versículos entonces lo voy a leer para ustedes dice de la siguiente manera siete días comerán panes sin levadura y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas porque cualquiera que coma leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel y guardarán la fiesta de los panes sin levaduras porque en este mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto por tanto guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua en el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde por siete días no se hallará levadura en sus casas porque cualquiera que coma leudado así extranjero como natural del país será cortado de la congregación de Israel ninguna cosa leudada comerán en todas sus habitaciones comerán panes sin levadura entonces en esa primera noche en el cual el señor les especifica aquí que él los iba a sacar pues podemos entender la logística del asunto no les iba a dar tiempo de que el pan leudara pero de allí en adelante ellos tenían la obligación de que durante esos siete días y antes de que llegara la fiesta pues había un procedimiento que tenían que seguir en sus casas entonces culturalmente los israelitas buscaban como una pluma que es como porque no ni la tocaban con una pluma y con un recipiente durante por toda la casa no solamente la levadura que nosotros hoy compramos en un supermercado sino la levadura que se hace en la casa en las esquinas y demás la van recogiendo la recogen en ese recipiente y después la queman lo hacían un asunto familiar es decir tanto el padre de familia como la madre y los hijos se les enseñaba del asunto es decir vamos a sacar la levadura de la casa y lo relacionaban con algo con un concepto muy interesante que en hebreo se le conoce como el Yetzir Hara que a lo que apunta es a la mala inclinación del ser humano es decir nuestra naturaleza humana que busca las cosas que no le convienen eso que usted está en el supermercado y usted ve la ensalada y ve los chicharrones y usted le hace la cruz a la ensalada ese instinto que todos tenemos ¿verdad? nadie tiene eso aquí solo yo entonces ese mal impulso que todos nosotros tenemos producto de la caída el único que lo cura es el Señor y lo cura de cierta forma es decir nos ayuda a controlar el pecado pero no va a ser hasta que estemos con el Señor que eso va a ser quitado cuando seamos glorificados entonces ¿qué hacemos con ese impulso? el Señor nos da el poder del Espíritu Santo para poder ir sacando esa levadura de nosotros pero volvamos al tema cultural histórico así es como los israelitas guardaban y observaban esta fiesta entonces ellos inspeccionaban la casa tomaban una candela muy interesantes los símbolos porque la candela la lámpara representa las escrituras entonces iban con esta lámpara por todas las esquinas de su hogar e iban buscando la levadura para poder sacarla de su casa constantemente lo hacía y llevaba implícito también un recordatorio cuando los hijos preguntaban bueno pero ¿por qué estamos haciendo esto nosotros? entonces ellos les transmitían porque esto el Señor lo mandó a hacer porque Él nos sacó de la opresión que había o que teníamos en Egipto y creo que es algo muy bueno que nosotros podemos utilizar para transmitirle a nuestros hijos el valor de caminar en el Señor ellos entienden más de lo que nosotros pensamos si desde pequeños vamos dándole los elementos de la escritura ellos van a entender verdaderamente pues cómo hacer las cosas ahora bien hablemos de esto con respecto a Cristo es decir el cumplimiento histórico de esta fiesta en Jesús cómo se dio ya lo hemos aterrizado tenemos tres acontecimientos tenemos Pascua tenemos panes sin levadura y tenemos primeros frutos Cristo muere en Pascua literalmente su muerte acontece aquí mientras Él está en el sepulcro entonces Él es el pan de vida sin leudar Él es ese hombre perfecto el pan del cielo que vino a la tierra por nosotros y Él estuvo allí y vamos a ver mañana la relación de primeros frutos con el primero de la creación que es resucitado y después nosotros también juntamente con Él Jesús entonces su muerte es en Pascua en panes sin levadura está allí y su resurrección viene a darse durante primeros frutos ¿cómo podemos ver esto en la palabra en el Nuevo Testamento? bueno le invito a que venga Juan Juan capítulo 2 para que veamos algunas instancias en las cuales vemos la presencia del Maestro y cómo se iba alineando el tiempo y cómo se iban a dar las cosas en su vida entonces Juan capítulo 2 y si gustan pueden ir buscando también al mismo tiempo Mateo capítulo 26 y el versículo 17 vamos a leer primero Juan capítulo 2 y vamos a concentrarnos desde los versículos 13 al 15 entonces dice lo siguiente estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes ovejas y palomas y a los campistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los campistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado ¿qué podemos ver aquí? nos dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y ¿cuál es la acción que toma Jesús días antes de esa Pascua? que lo que es lo que acabamos de ver que hacían las familias en sus casas limpiarla ¿y qué es lo que hizo Jesús en el templo? bueno tomó un azote de cuerdas y dice que llegó y comenzó a poner en orden todo el asunto de lo que había ahí es decir días antes a la Pascua el Señor vino y comenzó a ordenar el templo comenzó a colocar las cosas como tenían que estar vemos aquí ese procedimiento por llamarlo de alguna manera el Señor ejecutando los días antes de que se diera la Pascua y que después venía ya panes sin levadura de hecho las familias tenían que empezar a hacerlo antes de que llegara ese día para que ya cuando llegaba Pascua y al otro día empezaba panes sin levadura estuvieran listos entonces usualmente entre 4 y 5 días antes lo comenzaban a hacer luego nos dice Mateo 26 del 17 al 19 lo siguiente el primer día de la fiesta de los panes sin levadura los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron donde quieres que te preparemos la comida de la Pascua él les indicó ir a la ciudad a la casa de cierto hombre y decirle el maestro dice mi tiempo está cerca celebraré la Pascua con mis discípulos en tu casa los discípulos hicieron lo que Jesús les mandó y prepararon la Pascua vemos aquí de una manera muy particular como Jesús le enseñó a los discípulos a guardar las fiestas y como ellos pues obviamente tenían una observancia de cada una de estas cosas y Jesús le dice porque mi tiempo está cerca es decir el tiempo de Jesús se estaba alineando con el calendario de Dios para que se estableciera lo que se tenía que dar que ya estaba anunciado vemos otras instancias de esto en el Nuevo Testamento en Mateo capítulo 13 versículo 33 le doy las otras dos las otras tres citas de una vez Gálatas capítulo 5 versículo 7 Mateo 16 6 y primera de Corintios 5 6 entonces vamos a leerlas y vamos a ir viendo lo que arroja de claridad de esto que está por aquí nos dice Mateo 13 33 otra palabra parábola les dijo el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado ¿qué es lo que vamos a ver aquí? bueno ¿qué es lo que representa la levadura? pero en el Nuevo Testamento ya sabemos que en el Antiguo Pacto pues era un elemento que utilizaban para leudar el pan o ciertas bebidas que para ellos tenían una relación con ese impulso a lo interno pero en el Nuevo Testamento también se nos habla entonces ¿qué es lo que se nos dice de la levadura a nosotros aquí en el Nuevo Pacto? dice que la levadura tiene esta capacidad nos dice la parábola de ser tomada escondida en tres medidas de harina y dice que leuda todo ¿cuál es la primer característica que podemos ver la levadura para entender su relación espiritual? bueno que tiene esta capacidad de hacer crecer las cosas y ya lo vimos antes en relación con el pecado entonces algo que Dios comienza a trabajar en nosotros casualmente cuando empezamos a caminar con Él ¿qué es? a purificarnos a cambiarnos y vamos a ampliar un poquito más en esta idea cuando lleguemos a la aplicación personal del asunto ¿qué es lo que queremos destacar aquí? que la levadura tiene esa capacidad de leudarlo todo y en el contexto de la fiesta de los panes sin levadura estamos hablando de pecado ¿qué es lo que apunta el Señor entonces? a sacar de nosotros todos esos patrones de conducta mañillas que podemos tener que de pronto de alguna manera nos afectan ¿sí? ¿quién dice amén? lo siguiente la levadura se le compara con la falsa doctrina cuando el error se mezcla con la verdad entonces aquí venimos al texto de Gálatas 5 que mencionamos antes leemos del 7 Gálatas 5 del versículo 7 al 9 dice lo siguiente está Pablo hablándoles a los Gálatas ustedes corrían bien ¿quién les impidió el no obedecer la verdad? esta persuasión no procede de aquel que los llama un poco de levadura fermentan toda la masa entonces vemos como la palabra de Dios aquí equipara la levadura también como una falsa doctrina ¿de qué nos sirve a nosotros entender este símbolo? bueno nos sirve primero para saber a qué se refiere la palabra cuando lo utilizan pero también a aquellos soñadores aquí aquellos que Dios les habla en sueños si en algún momento Dios le muestra a usted una levadura en un sueño o algo así sepa que el Señor le está hablando de que es tiempo de hacer una limpieza un raspado de pronto a lo interno de nosotros nuestra vida nos cuentan si hay algo por allí que no anda muy bien continuamos la levadura también en la escritura se usa para representar la hipocresía entonces vemos en Mateo 16 166 esto dice y Jesús les dijo miren guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos como eran ellos bueno sabemos que los fariseos y los saduceos eran gente muy hipócrita al punto que Jesús les decía hagan como ellos dicen mas no como ellos hacen es decir las cosas que ellos hablaban pero no en su forma de comportarse y el cuarto aspecto aquí con respecto a la levadura que podemos ver es que se utiliza para representar la corrupción moral y el pecado entonces aquí vemos en primera de Corintios capítulo 5 versículo 6 hasta el 8 lo que Pablo le manda decir a este pueblo acerca del pecado dice no saben que un poco de levadura leuda toda la masa limpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa sin levadura como son como en realidad lo son porque nuestra pascua escuché el vocabulario que utiliza Pablo aquí porque nuestra pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad pero hace aquí Pablo algo muy interesante y es justamente lo que nos conecta con la aplicación de panes sin levadura en Cristo que es el pan del cielo para nosotros hoy él les dice esto para que sean nueva masa sin levadura como en realidad lo son es decir Pablo estaba abordando un caso craso de pecado en Corintios y él les dice ustedes ya no son esa vieja masa límpiense de esa levadura para que entonces sean como verdaderamente ya son en Cristo y que les estaba transmitiendo una verdad muy maravillosa para nosotros hoy que es que cuando nosotros venimos al Señor pues venimos con este montón de cosas de nuestra pasada manera de vivir nuestra naturaleza humana y cuando venimos al Señor ocurre una transacción espiritual él coloca el Espíritu Santo en nosotros y nos redime de nuestros pecados es decir todo lo que éramos en este momento delante del Señor él borra esas faltas las echa al fondo del mar sin embargo nuestra memoria eso está latente nuestra humanidad todavía está operante pero el Espíritu Santo ha sido depositado en nosotros ¿qué es lo que ocurre entonces? que se establece un punto de partida solamente usted ha sido en ese momento perdonado ha sido redimido pero tiene que entrar en un proceso de santificación que es lo que ocurre con mucha gente hoy que simplemente se quedaron en escuchar de Cristo o escuchar de Dios una clase de religión algo que hice por allá un día pero no se tomaron el tiempo para permitir que el Espíritu Santo venga a santificar su vida y entonces conocer al Señor ¿cómo podemos verlo en la historia? bueno Jesús los saca a ellos de Egipto pero Jesús sabía que ellos necesitaban ayuda en todo ese recorrido para poder llegar a la tierra prometida ¿qué representa la tierra prometida? nuestro reposo Cristo Jesús entonces tú puedes confesar a Jesús como Señor y Salvador y eso está muy bien es el punto de partida usted puede decir yo creo en ti Señor y yo te confieso como mi Salvador y toda la cosa pero es importante que entiendas que estás comenzando un proceso que eres un recién nacido que como dice el apóstol Pablo necesitamos anhelar esa leche espiritual y así como un bebé necesita cuidados y es altamente dependiente de sus padres hasta un momento en particular así nosotros necesitamos esa leche espiritual de la palabra y después un alimento sólido que venga a nosotros para que empezamos entonces a desarrollar nuestros sentidos nuestro ser espiritual y Dios comience a hablarnos en estos términos es decir lo que Él quiere de nosotros esa santificación a la cual Él nos llama a sacar toda esa pasada levadura que teníamos a limpiarnos al interno para que podamos conocerle a Él y que nos comportemos como en realidad somos no como nuestra memoria la cultura y la sociedad dictó y dicta que se tienen que hacer las cosas quien dice amén entonces es aquí donde estos mensajes de la escritura donde nos dicen anden en el espíritu y no en la carne comienzan a tomar una gran relevancia para nosotros porque nos damos cuenta que Dios nos manda caminar de una manera muy diferente de la que la sociedad nos dice que caminemos hoy el pueblo de Dios usted puede encontrarse muchas personas que se dicen ser cristianos pero usted toma una persona del mundo y toma una persona de estos que se dicen ser cristianos de muchos que de allá afuera y usted no puede encontrar una diferencia hablan como el mundo se comportan como el mundo hacen las cosas que ellos hacen usted no puede ver la evidencia del espíritu de Dios en ellos trabajando y es que eso es justamente lo que nos da a nosotros la garantía el fruto del espíritu de Dios amén es ahí donde verdaderamente el elúle toca el asfalto donde empezamos a generar tracción donde empezamos a conocer al Señor donde empezamos a crecer cuando le permitimos al espíritu de Dios venir y comenzar a configurarnos y a veces no nos va a gustar a veces vamos a decir uy pero que cansado ese pastor que está hablando de esos temas de la santificación que pereza que aburrido porque voy a ir a la iglesia pero es justamente cuando tienes que percatarte de lo que está pasando aquí adentro que está pasando lo que dice la escritura que las cosas del espíritu son locura para nuestro ser humano y es más que nuestra naturaleza espiritual está en una contienda perenne contra nuestra naturaleza humana constantemente están en una batalla ¿cómo voy a hacer para vencer esa batalla? lo vas a vencer cuando sos constante en el Señor inviertes tiempo en Él y alimentas tu ser espiritual cuando su ser espiritual es alimentado cuando usted come de la palabra cuando usted se congrega entonces ese ser que Dios ha depositado en usted comienza a fortalecerse y comienza a anhelar las cosas de Dios al punto que le llevó a usted a odiar las cosas del mundo a odiar el pecado y entonces algo que usted no puede hacer humanamente que es buscar a Dios y querer buscarlo por medio del Espíritu de Dios lo logras ¿quién le da la gloria al Señor? yo no sé si usted se acuerda cuando estaba en el mundo yo cuando estaba en el mundo pasaba de discoteca en discoteca y me hablaba de la iglesia y era como decir la cosa más febola que había decía no jamás no se le ocurre yo no voy a ir ahí nunca el único que pudo hacer que eso cambiara fue el Espíritu Santo y lo hizo así cuando yo reconocí mi bajeza mi vileza el error en el que estaba y fui humilde entonces ahí vino el Espíritu de Dios y me mostró que tan equivocado estaba y lo mismo tenemos que hacer nosotros permitirle al Espíritu de Dios trabajar aquí lo que pasa es que muchas veces entramos en este juego como que que tanto puedo caminar con Dios pero cuánto puedo mantenerme en el mundo que tan cerca de Dios puedo estar pero sin desconectarme mucho de la fiestilla de todas esas cosas que uno le gustaba antes hacer y lo mantiene el enemigo a uno en ese engaño como un poquito por acá un poquito por allá de cerca pero de lejos y no llegas a ese punto de sacar la levadura de morirte humanamente hablando cuando lo haces entonces vas a empezar a ver a Dios trabajar en tu vida ¿quién quiere eso? amén hablemos un poco de la aplicación personal de panes sin levadura Cristo el pan de vida para nosotros ¿qué anticipaba panes sin levadura entonces respecto a la obra de Cristo? bueno anticipaba la vida sin pecado del Maestro en esa sepultura un ser perfecto que iba a estar allí Cristo vivió una vida sin pecado es decir sin levadura para darnos ejemplo a nosotros para mostrarnos cómo quiere que vivamos vino para hacer lo que nosotros no podíamos hacer pero ¿cuál es el mensaje que transmite en la obra de Cristo para nosotros hoy como creyentes en el siglo en el cual nos encontramos? bueno una vez que conocemos a Cristo cuando venimos ahí a Él somos llamados a sacar esa levadura de nuestras vidas ¿para qué? para no volver a la esclavitud ¿sí? porque el pecado tiene ese engaño es así como trabaja la levadura no, venga el Señor acérquese un poquito pero ese tarrillo de levadura de cacique que tiene ahí no está mal que a usted le guste el cacique un poquillo la palabra de Dios dice no se embriague ¿cierto? dice la palabra del Señor no se embriague sino embriáguense con el Espíritu Santo el mismo Jesús tomó vino entonces usted puede tener una medida mesurada para tomar un poquito lo que la palabra de Dios no permite es la embriaguez la necesidad ser dado al vino dice la Escritura cuando la persona no saca del todo ese pecado de su vida sino que lo chinea y lo mantiene y lo mantiene nuevamente esa levadura va a empezar a leudar su vida y va a empezar a carcomer y va a empezar a jalar nuevamente hacia los hábitos que se tenían antes y no va a poder caminar como el Señor lo tiene entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? bueno limpiarnos de esa levadura ¿qué les dice el apóstol Pablo? veámoslo en Corintios nuevamente primera de Corintios 5-6 no saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura como en realidad lo son ¿quién dice amén? entonces para hacer esa nueva masa en el Señor necesitamos permitirle al Espíritu Santo venir a trabajar en nosotros ¿quién quiere eso? es decir en el momento que conocemos al Señor que somos salvos por Él comienza ese proceso de santificación del Espíritu Santo en nuestra vida y esa santificación lo podemos ver como las capas de una cebolla tiene varias capas Dios no viene y le quita a usted todo de una sola vez el día que usted conoce a Cristo si no nos deja sin identidad Dios viene tú le entregas tu vida y el Señor comienza a tratar con aquellos aspectos que para usted son evidentes del pecado comienza a pelar la cebolla capa por capa pero después te empieza a mostrar otras conexiones otras dependencias otras ramificaciones en tu vida como la cultura de pronto vino y deformó aspectos de lo que eres la cultura en el país la cultura familiar cosas que tal vez nos enseñaron que no tienen nada que ver con el Señor problemas de autoestima asuntos generacionales maldiciones Dios comienza a tratar con todos esos aspectos capa por capa y empieza a mostrarnos a nosotros lo que somos realmente en el Señor sin levadura como en realidad lo somos y es un proceso que yo no lo puedo guiar es un proceso que yo no puedo autosuperarme con todos los libros de autoayuda que usted quiera leerse el único que hace que el ser humano crezca espiritualmente es el Espíritu de Dios asistido por la palabra de Él cuando usted en comunión con el Señor día tras día esto no es algo que se dé domingo a domingo esto es algo que ocurre todos los días si hay algo que un cristiano tiene un cristiano maduro es una cita diaria con Dios Jesús lo dijo así el pan nuestro de cada día danoslo hoy apunta un tiempo diario suyo con Él donde entonces el Espíritu Santo va a venir y a través de la palabra va a comenzar a trabajar en nosotros va a empezar a transformarnos la escritura se hace vida y te comienza a reconfigurar comienza a sacar aspectos que no tienen que estar en nosotros es así es de esa manera que el Señor trabaja entonces si vamos a permitir que los tiempos de Dios se establezcan en nosotros si queremos que Dios nos guíe es muy importante que entendamos cómo el Señor va trabajando cuál es el orden en el cual Él hace las cosas muchos que estamos aquí tal vez no hemos ni siquiera pasado por esa Pascua hemos escuchado de Jesús del Jesús histórico de la obra que Jesús ha hecho eso es como usted lo haya leído en una página web o en una enciclopedia pero tal vez no ha sido el Cordero para nosotros no es el Salvador no es el Señor es Jesús el Hijo de Dios es un personaje de interés más no es el Señor para mí yo tengo que permitirle a Él entonces ser el Cordero de Dios en mi vida ser el Salvador y si se lo has permitido tal vez algunos no hemos dejado que el Señor venga a sacar esa levadura sabemos quién es Él y podemos en nuestra mente ubicar esa imagen del Señor en el madero tal vez un día Dios le hizo un milagro a usted estabas en una situación increíblemente aparatosa y usted clavó y Dios respondió porque Él es fiel y Él es bueno y misericordioso y nos atiende a pesar de que no sepamos nada Él nos atiende pero Él no quiere que te quedes ahí Él quiere que le permitas que con el poder del Espíritu Santo con esa lámpara suya comience a sacar la levadura de tu vida a limpiar a limpiar cada uno de esos rincones que a veces tenemos donde se puede ocultar temas de orgullo depresión a veces duda del mismo Dios ¿será cierto todo esto? que se habla de la Biblia verdaderamente existe un Dios tiene que venir a limpiar esos rincones de nuestra casa para que podamos entonces ser esa levadura ese pan sin levadura que Él está buscando y que podamos presentarnos delante de Él y para hacer ese trabajo necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios ¿sí? así que al son de lo que estamos viviendo justamente en estas horas que está empezando que buen momento para que le permitamos al Señor y le pidamos que venga el Espíritu Santo y comience a limpiar esos rincones de nuestro corazón de nuestra mente que tal vez hemos dejado allí muy pegados esa levadura que no es ni siquiera como un polvo es como ¿verdad? un bloque que tenemos ahí que Dios venga y lo saque el quebrante para que podamos llegar a donde Él quiere amén yo le invito a que oremos a que nos pongamos sobre nuestros pies al grupo de alabanza que por favor nos acompañe para que le pidamos al Señor que haga esta obra maravillosa en nuestra vida para leer quiero cerrar este texto que justamente está obviamente conectado con esta santa convocación y es el maestro hablando en palabras muy hermosas en palabras que para nosotros tienen mucho significado como iglesia dice lo siguiente y Jesús les dijo de cierto de cierto les digo que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo sino que es mi padre quien les da el verdadero pan del cielo y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo le dijeron Señor danos siempre este pan Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mi viene nunca tendrá hambre y el que en mi creé no tendrá sed jamás que alimento podemos comer nosotros para nunca más volver a tener hambre y sed cual será el de los astronautas el alimento que él está hablando aquí es el mismo su palabra y cuando habla de hambre y cuando habla de sed a lo que se está refiriendo el Señor es a esa necesidad que tenemos nosotros como seres humanos ese vacío a lo interno el único que lo llena es el Señor que tal vez en otro tiempo lo buscamos llenar de otra forma lo buscamos llenar con dinero con éxito con personas con apariencias pero llega el momento cuando vamos caminando con el Señor en que Él permite ciertos tropiezos en nuestra vida a veces ni tan tropiezo a veces es como chocar contra un paredón para que se levante en nuestro corazón esas preguntas fundamentales ¿quién soy yo y para dónde voy en la vida? ¿qué les estoy dejando a mis hijos? más allá que una estabilidad más allá de una educación ¿qué les estoy dejando yo a mis hijos? ¿pueden ver ellos en mí verdaderamente un referente de Cristo? ¿tengo yo la certeza de que si parto hoy voy a la presencia del Señor? tal vez usted dice hay una necesidad en mi corazón pastor tal vez es una tristeza tal vez una falta de significado en la vida yo no sé no lo sé pero yo quiero invitarle a usted confíe en este hombre maravilloso que no ha defraudado absolutamente a nadie y que a través de los años ha sabido alimentar esa hambre y esa sed de muchos y yo soy testigo en mi propia vida esa carencia de significado que el único que la llena es el Señor a que Él venga y verdaderamente te alimente te dé ese pan porque cuando lo pruebes y te des cuenta quién es Él y la capacidad que tiene para llenarte nunca más usted va a buscar otra cosa que le llene que le dé respuestas que le dé significado en su vida amén que le dé significado que le dé significado